Yo soy profesor jurador del Smart Films porque todos debemos patrocinar de alguna u otra forma la creación y el descubrimiento de nuevos talentos y afortunadamente gracias a la tecnología del celular, hacer contenidos se ha convertido en algo casi como un juego de niños, es un juego al alcance de la mano con mucha facilidad, antes de hacer este tipo de experimentos costaba mucho dinero, eran muy complicados, muy difíciles de lograr hoy y ya el tema es de talento porque la tecnología aporta todos sus beneficios. Me encanta estar en este festival de talento audiovisual. Gracias.